¡Suscríbete al canal! No sé si habré subido ese video o lo estaré subiendo mañana Pero encontré tres muñecas de American Girl y algo otras cosas para ellas Y encontré esta bolsa Entonces supongo que pues esas cosas son de American Girl Vamos a ver si sí o si no o qué Pero sí se ve que vienen algunas cosas Así que bueno pues vamos a estar abriendo esta bolsita Y en la cajita de información encontrarán el link para el segundo video Si no está disponible hoy pues estará disponible mañana O si viniste otro día pues con seguridad ya lo podrás ver Así que bueno sin más ni más vamos a abrirla Y esto fue en la tienda Trip City Es una tienda de segunda acá en Estados Unidos donde yo vivo Y bueno esta bolsita me costó $5.99 Así que pues vamos a abrirla y vamos a ver exactamente qué viene aquí Ok o sea lo primero que viene es esto que dice Cooking Club America No sé qué será esto No sé qué será o para qué serán Pero pues voy a tener que averiguar Y si no pues los puedo usar para hacer sucos Porque no tengo idea de qué es eso Ok y luego viene esto Que dice American Club Ah vean eso Esto es para hacerles Es para hacerle churros a las muñecas Ok son Este viene este folletito Y este así como que te enseña cómo hacerle los churros a la muñeca Y vean son como que roles Y estos son Realmente los trae Entonces pues qué padre Y viene también el cepillito y así Entonces bueno este es un folletito así como para hacerle como churritos O caerles a las muñecas Qué padre Y eso viene Eso Y viene Este Que Es como una pijamita Y esta creo que esta no es de American Girl No esta no es original de American Girl Pero está súper lindo Y aparte pues si les va a quedar Que es lo importante So vean es una pijamita Y es una pijamita así de En forma de nubes Está súper linda So es esta Y viene este otro Y este sí es de American Girl Este sí trae la etiquetita Y es también una pijamita Y este trae Este es de Ciro de Botón aquí atrás Y trae el revestiquito Vean qué bonita está esta Esta es como una nightgown Una pijamita así Pero como tipo Eh ¿Cómo se le dice? ¿Como batita? Sí, como batita supongo Ahí está Viene una falda Este es así Es igual no trae marca ni nada Pero está súper linda Vean trae un moñito acá en un lado Es una falda así como Como escolar Como de uniforme casi pareciera Está linda Vean trae un moñito Y es así De plaid Y viene un vestido Y este es de la marca de Betat Este es como de Art Generation Está súper bonito este Vean eso Es como de corduroy Tiene unos adornitos acá Como tejidos Está muy bonito Y viene este Y viene este Este está precioso A ver este Trae una etiquetita acá No dice de qué es O esto tampoco No es original de Merck Oh my gosh Oh my gosh Este está precioso Este está precioso Este me gustó muchísimo Viene esto Es un pedacito de algo No sé qué es Ah viene la bolsa Que va con el vestido Vean Esa bolsita Ay how cute Este está muy lindo Y vienen los zapatitos Que le combinarían perfectamente Viene esta camisa Que dice USA Y esta le quedaría Como a un oso Creo A ver qué dice Dice Small World Small World Es una ropa de muñecas Pero no es de Merck Pero a lo mejor les queda Pero eso me recuerda Como a lo mejor le queda Como a los Build-A-Bears Siento como que le quedaría Un Build-A-Bear Y viene esta otra Y esta dice Sofías Esta es de la marca Sofías Es así Vean qué bonita esta Ah esta creo que es de esta Sí vean Esta es de esta Vean qué bonito traje Este está muy lindo Vienen unos Zapatitos Y estos Y estos me parece Que estos sí son De American Girl Originales Y vean Son unas Unas pantuflitas En forma De conejo That is so cute That is so cute Qué bonito es esto Y viene esto Que creo que también es de American Girl Ah sí vean Este es el set de American Girl Y este lo que es Es el Es como para la mano Y para el pie Vean eso So este es como que el cast Para meter el pie Así como que la muñeca se rompió el pie Y este otro es para la mano O sea este se lo pones así como que si se hubiera roto su mano Esto lo has metido así Ay qué bonito O sea qué triste verdad Pero qué bonito Oh my gosh I love this Y esto Qué es esto No sé qué es esto A ver Tiene algo aquí Será para la mano No estoy segura Pero creo que este es para la mano Ah sí Es para el dedo Vean Como que si se hubiera roto el dedo también Qué bonito O sea que Les digo Qué triste Que pasen esas cosas Pero O sea qué bonitos detalles Wow Pensaron en todo Ok Esto viene Esto Esto es el American Girl Hair Kit Y entonces por eso es que vienen estas Vean Vienen también las Esto Oh my gosh Y también son originales de American Girl Y dice American Girl en la parte de abajo So sí Esto va con esto Es el set de cuidado de American Girl Qué bonito Ok Y viene este Ah este es el Es parte de este set Porque vi que la muñeca Traía puesto esto Estoy casi segura Que aquí A mí me lo había imaginado Pero creo que no Ah sí vean So cuando le estás peinando la muñeca Este es como que para Para ponérselo Como si está en el salón de belleza So este es el Es parte de este set Se lo voy a meter aquí Para que Este junto How cute Ok Eso es de ahí Y viene esto Que es así como A unos audífonos Esto no sé qué es Porque está en la cabeza Pero sí son como unos audífonos Vean Trae esto Supongo que esto se ata a algo Y esto ¿Qué será de eso? Oh este es el ice pack So este es de este Este viene siendo Como cuando Tienen fiebre Este es como que La cosa de hielo Y se la pones así en la cabeza Para refrescarle la cabecita Y que se le quite la fiebre Qué bonito Y vean Es en forma de un pingüino Este va a ir aquí adentro Esta Y ¿Qué más viene? Ah esto Este es de este Ok Sí Sí Este va aquí Ay vean Es como un radio Realmente ¿Ahora ruido? Bueno No creo que no Necesita pilas A lo mejor Pero Sí Este es para Esto ¿Es hacer esto? No No creo que esto Nada más se lo pusieron aquí Esto creo que no va ahí Pero Vean Es el Es como que el radio Con los audífonos How cute Y bueno Viene la bolsita Y viene esto Que no sé qué será Ah es una Como bolsita Vamos a ver Que hay aquí adentro Es una bolsita De American Girl Oh my gosh Vean eso Vienen los patines Qué preciosos Vienen realmente los patines Y realmente están pesados Son de metal Y son los patines Para que vaya Skating Y creo que Estos son los de ella Porque ella trae la ropa De skating Así de patinar Patinaje sobre hielo Y estos son los zapatos Y entonces Y esta es la bolsita Para meter los zapatos Wow Está increíble Está súper bonito Este set Vean eso Oh my gosh I love it So Todo eso Por 5.99 Lo pueden creer Me salió súper Súper bien Me salieron cosas Súper bonitas No todo era de American Girl Pero con lo que me salió Estoy más que contenta Este trajecito De hecho No es de American Girl Pero está súper bonito Este me fascinó Y este vestido Está muy bonito también Este me gustó muchísimo Las pantuflas Y esto Oh my gosh Voy a ver si le cambio Las pilas Espero que esto funcione Está muy bonito Qué padre Pero Pero bueno Mis hermosos Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Qué les pareció Y déjenme saber Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Y les digo Si no han visto El otro video Haul de American Girl Los espero En el otro video Y bueno En la caja de información Van a encontrar el link Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermoso Y ya estáis